En la reunión paritaria, docente del Ministerio de Trabajo, escuchamos las primeras declaraciones por parte de la Secretaria de AMSAFE. Materiales, se se paga por única vez, se incorpora como... Habla Soñaleso. Ahora el salario. Pedro, estamos para Telefén Noticias, por favor, Soñá, brevemente, bueno. Se tiene que retirar Soñaleso, vamos a escuchar los conceptos de Pedro Bayú Garrizal. Esperada, no era lo que nosotros esperábamos, no era lo que nos hubiera gustado recibir, pero bueno, es la propuesta del gobierno de la provincia que contiene esos, llamémosle tres ítems que son el 3% del incremento del valor índice sobre los cargos de toda la grilla, pero eso calculado a diciembre. Y luego esos 870 pesos de material didáctico y lo que viene del orden nacional, los 1.250 pesos, todo lo cual, bueno, conforma un incremento que para nosotros, bueno, nos parece que no alcanza a lo que nosotros pretenderíamos. ¿Qué repito el gobierno provincial de esta propuesta tan austera? Sado va a hacer ahora una comunicación y mañana a la tarde realizamos reunión de delegado, tanto en Rosario como en Santa Fe, y si fuera necesario haremos el Congreso Provincial el sábado. Si hubiera coincidencia en el resultado de las reuniones de delegados de Santa Fe y Rosario, si hubiera coincidencia en la aceptación o en el rechazo, no haríamos el Congreso Provincial, porque... Y es probable, si los docentes y los delegados proponen ese tipo de medidas, seguramente se pondrá consideración y lo resolveremos. ¿Hay algún mecanismo de acusación? Teniendo en cuenta que la paritaria nacional está muy diferente a este contexto que planteó hoy el gobierno provincial. El argumento es la situación económica de la provincia, y creo que además hay un acuerdo nacional, por los dichos de la ministra, no tan exacto así, pero dijo como que a julio no podría incrementarse el salario más del 16%. Ahora, para esta propuesta, marzo, abril y mayo, el incremento con todas esas sumas llegaría aproximadamente, según lo que dice, un 10%, y bueno, se ve que en junio no podríamos superar el 16% de acuerdo a lo que expresó ella en algún momento. Si eso es o no es... ¿Esperaban otra cosa, Pedro? Obviamente que esperábamos otra cosa, sí, sí, claro, esperábamos otra cosa. ¿Y hay cláusula de revisión en ese tema, Pedro? No, no, en este momento no, no. No hay ninguna cláusula de revisión. ¿La ley de necesidad pública, si con esa aprobación quizás también pueda ayudar a las paritarias? Entiendo yo que es una limitante más que tiene el gobierno de la provincia, por lo menos lo que ellos dicen, que no estando aprobada la ley de necesidad pública, tienen menos flexibilidad financiera. Estamos para Telefino Noticias, nos quedamos con Pedro Balluga, Reupeño. Te decía, fue muy breve la reunión. Esto tiene que ver la brevedad con el ofrecimiento, digamos, me hablás de cierta decepción por parte de los gremios ante la propuesta. Bueno, en realidad no hubo nada más que charlar que la propuesta. Y la propuesta la expresó la ministra en no menos de cinco minutos, diez minutos. Todos los demás fueron discusión de detalles que rápidamente sabemos de lo que estamos hablando todos. La ministra sabe muy bien, nosotros también. Entonces, no hay mucho más para discutir, no hay tiempo. Nosotros tenemos que ir y expresarle a nuestro compañero en qué consiste la propuesta. Ayugar, para pasar en limpio, ¿en qué consistió puntualmente la propuesta de la ministra Cante? En lo salarial son dos mil pesos aproximadamente para el maestro de grado, jornada simple, inicial, más lo que venga de nación, y eso hasta el mes de mayo. En el mes de junio tendríamos que revisarlo. Es decir, esa es la propuesta en concreto, que tiene componentes, lógicamente, pero que en definitiva a lo que va al bolsillo es eso. Hay que tener en cuenta que la cláusula gatillo prácticamente es historia. Ya en la provincia de Santa Fe ustedes esperaban aumentos en tramos más significativos, ¿no? Y cifras remunerativas. Claro, sí, sí, indudablemente esperábamos cifras más importantes y remunerativas y que pudieran realmente marcar una evolución del salario diferente. No se puede o no ha dispuesto así el gobierno de la provincia. Esto es lo que vamos a considerar, si es suficiente o no, y en función de eso la actitud del gremio o de los gremios en general. Bueno, esto se pone entonces a consideración de la docencia privada, ¿cuándo? Bueno, mañana resolvemos qué hacer. Mañana a la tarde tenemos reunión de delegados tanto en zona sur como en zona norte y ahí los delegados expresarán si están de acuerdo o no están de acuerdo, qué es lo que se manifestaron sus compañeros y del resultado de ambas reuniones. Entonces, si no es necesario porque coinciden, no hacemos el Congreso Provincial. Si hay diferencias, hacemos el Congreso Provincial el sábado y ahí definimos, digamos, finalmente cómo se resuelve la cuestión. Que los santafesinos estén atentos, que no sería nada raro que las clases no comiencen el lunes, teniendo en cuenta esto que estás comentando, al igual que lo que ha manifestado Sonia Aleso, de cierta decepción en lo que ha sido el ofrecimiento. Sí, yo no esperaba este ofrecimiento, me parece que no es lo que nos hubiera gustado. Y bueno, podemos tener toda la comprensión del mundo, pero la realidad es una y este salario no alcanza para lo que hoy un docente necesita. De ahí en más, los docentes resolverán qué hacer. Si trabajar a pesar de que el salario no alcanza, si realizar alguna medida o prever alguna medida de fuerza más adelante, en fin, no sé. ¿Las mociones de paro cuándo se irían confeccionando? ¿Sería paro por 24, por 48 horas? Eso en la medida que lo van haciendo los delegados y se vota. Es decir, no hay ninguna progresión en cuanto a que las mociones se hacen en el momento y en el momento se votan. Así que mañana a la tarde estaremos en condiciones de decir cuál es el parecer de los docentes en Santa Fe y cuál es el parecer de los docentes en Rosario y en función de eso se resolverá lo que vamos a hacer a partir del lunes sabiendo que vamos a tener que seguir negociando y sabiendo que vamos a tener que acordar algún salario porque de eso se trata en la paritaria, de acordar un salario. Más allá de otras cuestiones que también son importantes, ¿no? Sí, 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 obviamente. Como lo de la carrera docente, las condiciones laborales. Bueno, hoy era una reunión para escuchar números, porcentajes y, bueno, para llevarles a los docentes a las asambleas. Así es. Hoy era una reunión específica sobre el tema salario. Las otras cuestiones de las condiciones de trabajo, carrera docente, son tema de todo el año en la paritaria. Bueno, muchas gracias Pedro Bayugar. En minutos la Ministra de Educación, Adriana Cantero, seguramente va a dialogar con nosotros. Quizás también el Ministro de Trabajo. Estamos aquí esperando que salgan los funcionarios de la provincia. Eugenio. Bueno, Marcelo, te dejamos trabajar en el lugar entonces para ver si lo logramos entonces las palabras de la Ministra de Educación y después preguntarte un poco con qué ánimo salió también AMSAFE. Así que en cualquier momento volvemos a tener un contacto contigo. Gracias. Hasta luego. Bueno, tendremos que esperar entonces después conocer un poco la postura de AMSAFE para saber cuáles serán las mociones que saldrán a las asambleas para que después en el día de mañana los docentes públicos de toda la provincia puedan votar.